Tali Producciones presenta a los grandes maestros, Edwin Cayetano, Gerson Ronald Pacheco, Franklin Cayetano ¡Ajá! Y la voz hermosa del amor, Mercedes Tali, cosita rica Somos los ídolos del sur, para que nunca te olvides Llega la noche, llega la noche y no puedo dormir Recordando bellos momentos junto a mi amor ¿Por qué será que este amor termine así? Voy a tomar una cerveza, quiero emborracharme Tomaré, tomaré mis ciencias Ay, cómo duele mi corazón, herida no estoy de dolor Tomaré, tomaré mis ciencias Ay, cómo sufre mi corazón, llorando no estoy por tu amor Salud mis amigos, salud Salud Mercedes Tali, tú sabes Salud con mis amigos de Puerto Maldonado Solimar Enriquez, salud, salud Para mis grandes amigos de Arequipa La gente linda de Camaná, Atico ¡Allá vamos! Siempre los ídolos del sur Con su estilo diferente Llega la noche, llega la noche y no puedo dormir Recordando bellos momentos junto a mi amor ¿Por qué será que este amor termine así? Voy a tomar una cerveza, quiero emborracharme ¡Salud! Tomaré, tomaré mis cervezas Ay, cómo duele mi corazón, herida estoy de dolor Tomaré, tomaré, tomaré mis cervezas Ay, cómo sangra mi corazón, llorando estoy por tu amor Cuentecita así, movidita así Y las botellitas arriba, todos, todos, todos Cintura, cadera, muévete, muévete, muévete Como Mercedes Tali Tomaré, tomaré mis cervezas Ay, cómo duele mi corazón, herida estoy de dolor Tomaré, tomaré mis cervezas Ay, cómo sangra mi corazón, llorando estoy por tu amor Como toma, mis amigos Ángel, David, Yoser, Yomer ¡Salud, salud, corazón! ¡Pero que sea la linda, eh! ¡Claro! La gente bonita de Cusco Juliaca, Puno, Desaguadero Y ahora, cómo zapateamos con los ídolos del sur Por aquí, por allá Para ti, para mí Un, dos, un, dos, tres ¡Vuertecita! ¡Toma! Ahora y siempre contigo Mercedes Tali Y con Tali Producciones Somos pura alegría ¿O te quedó alguna duda? ¡Ja, ja, ja!